No es la primera vez que en el mundo del anime y el manga, los autores se han basado en problemáticas del mundo real para plasmarlos en sus obras. Diría que es algo innato en un artista hacer este tipo de prácticas, y está de más decir que en todo tipo de arte se aprecia esto. Yendo al grano, el argumento central del manga Yakuzaoku no Neverland es claramente una crítica a nuestro mundo con respecto al consumo ganadero y todo lo malo que ello conlleva. Y en esta ocasión te compartiré un análisis de esto tomando en cuenta un montón de paralelismos que nos presenta este manga. Y hago este video para salir un poco de lo que es la programación habitual que se presenta en mi canal, por lo cual no tiene fines ideológicos ni políticos. Más que nada espero generar debate en la caja de comentarios, obviamente con altura de mira y respeto. Y antes de empezar a hablar en profundidad de este tema, te advierto que comentaré unos cuantos spoilers menores del manga, así que ten en cuenta eso antes de seguir adelante. Así que sin más introducción, comencemos. Yakuzaoku no Neverland nos presenta un mundo en donde los humanos son usados como carne para satisfacer el hambre de unas criaturas denominadas como demonios, las cuales requieren de este alimento para poder subsistir, ya que suelen mutar dependiendo de lo que comen, y su cordura e inteligencia dependen de su ingesta de humanos. Y lo que más se parece a la realidad es la forma en la que los humanos son catalogados como carne para las bestias. Primero que todo, las granjas, de las cuales existen muchos tipos. Las fábricas de humanos que no tienen conciencia y que se venden a muy bajo precio para la gente común en el mundo de los demonios. Las granjas de alta calidad, en donde se crían humanos que son seleccionados al nacer, para brindarles buen alimento y protegerlos para que no se dañen, y estimular su inteligencia para que sus cerebros se desarrollen lo suficiente para tener un buen sabor. Lo más oscuro de todo esto es que le hacen creer a los niños que viven en un orfanato, y cuando supuestamente los adoptan, pues van al matadero. Y también las granjas en donde se hacen experimentos con humanos, cambios biológicos que harán que su carne sea de mucha más calidad, brindándoles nuevas capacidades. Y eso no es todo. Aparte de todo el asunto de las granjas, se nos presentan varios demonios que cazan humanos por mero entretenimiento, como si fuese un deporte, cosa que pasa también en nuestro mundo. Con respecto a los que gobiernan el mundo demonio, estos son bastante parecidos a los que han solido gobernar nuestro mundo, gente egoísta que lo único que desean es tener más y más riquezas, dejándose lo mejor para ellos, manipulando la realidad para que la gente normal no obtenga lo que ellos tienen. Un claro ejemplo de esto es el formato de las granjas, y la diferencia entre la comida que recibe la gente normal con respecto a la que reciben las familias reales de los demonios. La gente común recibe lo de las fábricas normales, y los otros la carne premium. Pero en el manga no todo es tan injusto, ya que existen ciertos demonios que por convicción propia no comen humanos, y respetan todo tipo de vida. Pero ellos tienen algo a su favor, ya que existe una demonio que posee una sangre que hace que los demonios que la beban, no involucionarán si es que no comen humanos. Y bueno, estos demonios luchan contra su propia naturaleza cazadora, y viven pacíficamente. Pero los reyes, dueño de toda la industria de las granjas, los intentan cazar, ya que si toda la gente de su reino consume la sangre que evitará que involucionen por no comer humanos, pues su imperio desaparecería, junto con su poder. Lo peor de todo es que los demonios no son los únicos villanos. También hay humanos que trabajan en las sombras y que luchan contra su misma especie. Y otros que ayudan a que toda la pesadilla de los niños ganado acabe. Los protagonistas también se enfrentan a muchos dilemas morales con respecto a los demonios. En primera instancia querían escapar y ser libres. Luego, acabar con toda la especie que era peligrosa para ellos. Y finalmente descubren que no todos son iguales, y que la sociedad de los demonios era muy similar a la de los humanos. Habían padres, hijos, amigos, gente buena y gente mala. Si bien esta comparación entre lo real y la ficción deja en claro que hay muy pocas diferencias, he investigado y este manga no está escrito en forma de crítica o protesta. Más bien, los mangakas tomaron una idea y la adaptaron en un universo en donde todo es al revés. Lo cual ya se ha visto en otras obras, en donde el humano es cazado por criaturas más poderosas. Y menciono esto porque también vi que varias organizaciones ideológicas usaron el manga de Yakusoku no Neverland con fines políticos, lo cual, no sé, deja harto que desear. ¿Qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que los demonios son un fiel reflejo de todo lo malo que representamos? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo en esta ocasión. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mi cuenta de Instagram, mi única red social. Recuerda dejar tu like y comentar algo bonito. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!